Esto es un acto de largo recorrido, no hay que mentir, o sea, se intenta ahora con el objetivo puesto más allá. Es cierto que mucha gente está muy decepcionada y se siente huérfana en Cataluña de un espacio político moderado, capaz de buscar soluciones a un problema que, bien, se llevaba a lo mejor gestando desde hace bastantes años. Desde el 2010 se podría decir que se inicia y llevamos así nueve años. Esto una sociedad lo puede resistir un tiempo, pero no se puede enquistar.